Plan de Desarrollo 2020-2023, así todos ganamos. Vamos a construir un plan de desarrollo para todos. Te invitamos del 10 de febrero al 23 de febrero a participar en tu comuna o corregimiento de estos encuentros del alcalde con la ciudadanía. Arauca merece saber que la amamos. Alcaldía de Arauca, así todos ganamos. El representante de la Cámara por el Departamento de Arauca, José Vicente Carreño, dijo que con estos supuestos paros de la guerrilla del ELN, los más afectados en esta región del país es la economía. El representante de la Cámara por el Departamento de Arauca, José Vicente Carreño, aseguró que con los paros armados por parte de la guerrilla del ELN, la economía es la que se ve más afectada. Claro que tiene que haber preocupación, sobre todo en los ciudadanos, ciudadanos, hombres y mujeres trabajadores del Departamento de Arauca, los empresarios, los grandes, los pequeños, los medianos empresarios, los transportadores. Claro que hay preocupación que el ELN insista en hacerle daño a la sociedad. Estos anuncios de estos posibles paros lo que hace es atrasar la economía de un departamento. Y estos señores del ELN no entienden que con eso lo que hacen es perjudicar a la sociedad, perjudicar a la clase laboral, a las personas que día a día salen a buscar su sustento, repito, a nuestros transportadores, a nuestros comerciantes. Según el representante de la Cámara, José Vicente Carreño, la guerrilla del ELN jamás será el ejército del pueblo. Deberían de entender que esa no es la manera de, como ellos dicen que son la liberación, o un ejército del pueblo, ¿cuál pueblo? Al pueblo al que asesinan, al que secuestran, al que extorsionan, al pueblo al que van derrotando económicamente con estos anuncios de estos paros. La comunidad es la que más se ve perjudicada con este amedrentamiento, porque es una forma de amedrentar a la comunidad. De esa manera no van a conseguir nada. De esa manera no logran presionar, como ellos quieren, al gobierno, cometiendo actos terroristas, secuestros, extorsiones, atravesando vehículos en las vías para perjudicar a quien más lo necesita, a la comunidad, a quienes ellos dicen, supuestamente, querer defender. No, hombre, eso no nos engaña. De esa manera lo que hacen es perjudicar más a los ciudadanos de este departamento que tan necesitado, que con tantas necesidades, y ustedes del ELN, verdugos con este pueblo, que lo azotan. De esta manera no van a conseguir el visto bueno o la buena mirada de los ciudadanos. El líder político manifestó que el ELN debe mostrar es voluntad de diálogo con el gobierno nacional. Aquí los ciudadanos estamos prestos a que muestren voluntad, voluntad de diálogo, voluntad de concertación, como el gobierno se los dijo, tendiéndole la mano para que hubiesen una buena oportunidad de llegar a una negociación. Pero así, presionando de esa manera y causando terror en la sociedad no lo van a lograr. El anuncio de la guerrilla del ELN de un paro armado, el ejército debe estar más en las vías del departamento de Arauca. Nuestro ejército nacional, nuestra policía nacional, nuestra inteligencia, tienen ese compromiso de arreciarlos de tal manera que nos pueda garantizar la seguridad a los ciudadanos. Y eso es lo que le pedimos a nuestra fuerza llamada pública. Resultados contundentes, que trabajen, que estén en la vía, como lo han venido haciendo, para garantizar la movilidad y la tranquilidad de los habitantes del departamento de Arauca. El gobierno nacional siempre le ha dicho al ELN que demuestre voluntad de paz para sentarse nuevamente en la mesa de diálogo.